Cuando no esté en este mundo no quiero que lloren pues fue mi final Quiero que tomen cerveza, bucana y tequila para celebrar Elías Cisneros son hombre, puro gallo fino y es de Michoacán Saludos para sus primos, sobrinos y hermanos y amigos por ahí Le da gracias a la vida por lo que le ha dado para no desear Trabajando día con día Dios lo ha bendecido y mil gracias le da Cuando se quiere se puede ya lo dice el dicho y eso es la verdad El sol sale para todos hay que echarle ganas para progresar Y arriba en las palmas Michoacán y todo México Y esto es Pum Blancables con pa' Elías Cisneros Lo ven en sus buenas trocas, se viste a la moda y le gusta gastar Bien oscuras ni se nota, chambeando y paseando lo miran por ahí Nacido allá en Conomilde con sus jefecitos fue como se crió Con quesito y frijolitos pero la comida nunca le faltó Toque flamante norteño sus buenos corridos que grabó por ahí Y al cien con todos aquellos que siempre la mano le supieron dar Dice que cuando se muera será muy contento por lo que vivió Que le toquen los norteños la misión cumplida y le echen su acordeón Música Música